¡Vamos! ¡Víspaar! 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 ¡Vámonos, a ver, Víspaar! ¡Vatto, Víspaar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se puede, Jalé! ¡Vámonos, ya lo va a tener listo! ¡Se me sube el paletero, chapadita! ¡Otra! ¡Ya paró tu mía! ¡Ya paró tu mía! ¡Ya paró tu mía! ¡Ya paró tu mía! ¡Jalé, calé! ¡Jalé! ¡Jalé! ¡Dá, caló, píjalo! ¡Dá, caló! ¡Dá, caló! ¡Vámonos, vamos! ¡Jalé, calón! ¡Se te ríe! ¡Vamos, capa! ¡Duro! 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 ¡Aquí! 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 ¡Échale, cabrón! ¡Es conmigo! ¡Es conmigo! ¡Yo no quiero contigo, vamos! ¡Uuuuh! ¡Juleeera! 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 ¡ mysterioso, Cleodro! ¡¿Verdad que no?! ¡Juleeera! Dequítanos! ¡Juleeera! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Juleeera! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Otra! 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 ¡Cállate, puto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Échale montaña! ¡Échale montaña! ¡Dura con el rato! ¡Vamos! ¡A nuevo! ¡Bien! 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 ¡Que no es con mi hermano! ¡Pincha puto! ¡Y arriba los rudos! ¡Bien! ¡Fisma! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solamente así puede, par de putos! ¡Gracias! ¡Gracias, cabrón! ¡Supre cabrón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Nos es imposible! ¡Uno, perna, perna! ¡Ahhh! ¡Otra! 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 ¡Tuyado, carlón! ¡Tuyado, carlón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Uno, dos, tres! Señoras y señores, son trupe, en este turangular de pareja. ¡Ahora no son sentidos, y con sus venidos! ¡Soy reunido! ¡Y viva! ¡Albasi! ¡Muchas y señores, son trupe, en este turangular de pareja. ¡Muchas y señores, son trupe, en este turangular de pareja.